Florencia Florencia Vos estas disfrazada de diablita y ya has salido a pedir algunos dulces, quien te disfrazó, contame Bueno, yo cuando fui a la tienda de disfrazos, bueno lo elegí yo y me encantó ¿Lo alquilaste? Sí, lo alquilé ¿Donde vas a ir? ¿Aca a la cuadra? Acá, papá ¿Y vos de que estas disfrazado? Estas todo colorado y del diablo Tenles todos los ojos negros ¿Y la boca negra? Sí ¿Está bien? Eso da miedo ¿Vas a asustar a la gente por pedir dulce? ¿Vas a pedir dulce o truco? Sí, si no me dan el tiro con un huevo ¿Me tiras con un huevo? Ese es el truco Venga la brujita, venga ¿Cómo se llama? Harina ¿Y vos también alquilaste el disfraz? Sí ¿Cuántos años tenés? Once Mira, mira esta máscara Móstrame, mustrame ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas? Previa Y chorrea sangre la máscara, da mucho miedo ¿Cuántos años tenés? Seis, siete No se te ve la cara ¿De que estas disfrazado? Del grito y sale mucha sangre ¿Y te gusta estar así disfrazado? ¿Te gusta la máscara? Sí ¿Te parece que te van a dar dulce? ¿Vos los vas a asustar mucho a la gente? Sí Y si también les tiras con huevo, ¿no? ¿Cómo te llamas vos? Facundo ¿De que estas disfrazado? ¿Vos diablo no sos? Ten la cara amarilla De zombie Ay, de zombie, está re de moda el zombie Yanela Yanela, ¿vos? Mara Luisina Bueno, cuéntenme Guadalupe ¿De que están disfrazados? ¿Vos de que estas disfrazadas? ¿Esa máscara de que lo que es? De bruja De bruja Ay, esa nariz que tiene Chicos, contame, ¿ya salieron a pedir dulces? Sí, muchos Muchos Muchísimos ¿Cuál es el truco? El truco Dulce truco Dulce truco Y el que dice Si no tienen caramelo le tiramos harina Harina Algunos le tiran huevo, ¿ustedes están de acuerdo con el huevo también? Sí ¿También le tiran huevo? Sí Ay, mira este diablo, esos dientes, mostrame los dientes, a ver Mira los dientes que tiene ¿Vos cómo te llamas? Noelia ¿Cómo? Noelia Noelia Miguelina ¿Y ya pediste dulces por ahí por la calle? No, estoy esperando unas amigas, así vamos ¿Y se juntan muchas amigas? Sí ¿Cómo la estás pasando? ¿Te gusta vestirte, disfrazarte? Sí ¿Qué te dicen? ¿A ellos te hacen el disfraz o vos te lo haces sola? ¿Lo conseguís sola? No, me los compran ellos y ellos me compran la cosa para pintarme Estás hermosa, así que bueno, espero que tengan mucha suerte y consigan muchos dulces Pilar ¿Cuántos años tenés? Nueve ¿Las dos tienen nueve añitos? No, yo tengo ocho Bien ¿Y la gente les da dulce o no les da? Sí Bueno, chicas, ¿y a vos quién te vistió? Porque estás hermosa de todos colores Estamos en un comercio de la ciudad de Villa del Rosario, estamos con tu nombre ¿Cómo es? Romina Romina ¿Cómo fue el día de hoy ya que se festeja Halloween aquí en la ciudad de Villa del Rosario? Hemos visto muchos chicos en la Plaza Canal Paz y en todos los alrededores ¿Se vendió mucho acá? ¿Qué llevaron? Sí, hoy día la verdad que ha estado bastante movido, se han llevado bastantes caretas los chicos Sobre todo caretas, ¿no? Sí, están bastante entusiasmados ¿Qué otras cosas tienen aparte de caretas? Hay caretas, trajes, vinchitas, las calabazas, los tridentes ¿Y a qué precio están más o menos? Las más económicas están en 8 pesos, después tenés 10, 12, algo así con tela en 30 ¿Algo más que quieras decir de lo que ha pasado el día de hoy con este festejo? No, recate la alegría de los chicos, lo entusiasmo que han tenido Bien, muchísimas gracias Romina Por favor, gracias a vos